El bloqueo de por lo menos 15 camiones que desinflaron sus llantas paralizó por más de 5 horas la circulación de vehículos y personas en un tramo de la autopista norte, entre Copacabana y un sector de Barbosa. Según la policía, esta acción habría sido liderada por integrantes de la Cruzada Nacional Camionera, que ajusta 25 días en paro en varias regiones de Colombia. Algunos camioneros pincharon unos tractocamiones y generaron el caos vehicular en este sector. Durante toda la tarde de ayer, centenares de personas que se movilizaban por ese eje vial del norte del Valle de la Burra debieron aguantar largos trancones. Algunos decidieron bajarse de los buses o vehículos particulares y caminar hasta 10 kilómetros para abordar otro carro. El bus de la empresa tuvo que parar porque no había por dónde pasar. Entonces decidimos venirnos a pie hasta el metro. Yo venía en un carrito particular, pero me tocó bajarme de él y me vine a pie más bien. Representantes de los camioneros desmienten que los desórdenes hayan sido protagonizados por quienes participan del paro. Dentro de la protesta se han incluido algunos integrantes de elementos ajenos a la protesta. 8.000 personas que disfrutaban del Parque de las Aguas, entre ellos 3.500 niños del municipio de Copacabana, permanecieron encerrados en ese espacio por culpa del bloqueo camionero. 11.000 personas que disfrutaban del paro. 11.000 personas que disfrutaban del paro. Gracias.